Sir Pentius es el primer redimido de Hasbin Hotel, pero fuentes oficiales mencionan que Sir Pentius será un personaje mega extra importante en esta segunda temporada, y no solo eso, sino que el cielo va a tener que ver mucho con él. Pues sí, las cosas para Sir Pentius tal vez no sean tan fáciles ahora que está redimido, ni tampoco será fácil para Sarah, Emily e incluso Lute que van a tener que ver y soportar entre comillas a un ex pecador en su hermoso y tan cuidado cielo. Es por eso que el día de hoy en este video vamos a hablar sobre la verdadera importancia de Sir Pentius, qué es lo que dicen los medios oficiales sobre este tema y qué dificultad tendrá Sir Pentius en el cielo. Así que si quieres enterarte de todo esto y más, pues quédate en este video. Para comenzar tenemos que aclarar las cosas y ponerlas bien bien claritos. La única información al respecto confirmada es la siguiente, gracias a las entrevistas que está dando Vivian Medrano, ella ha mencionado que Sir Pentius será un personaje importante en esta segunda temporada, y que a diferencia de la temporada 1, ahora sí vamos a pasar más tiempo en el cielo. Pues ya que Pentius al ser ahora un personaje con mayor rango y dejó de ser ese personaje de fondo, carismático y más que todo enfocado a la comedia, ahora será algo importante y la razón y motivo por la que más pecadores van a ir al hotel en esta temporada, quien ya sabemos quién será el primer huésped. Gracias a los storyboards que nos revelaron en la Comic Con, Batster sería este primer nuevo huésped del hotel. Y Batster y Sir Pentius ya se conocían, así que por ahí va la cosa. Pero las cosas no serán tan bonitas en el cielo para Sir Pentius, pues se le vienen muchas cosas. Pero aquí vamos a separarlo en dos. Primero, las cosas en sí que va a estar pasando Sir Pentius para sí mismo, y las cosas que están relacionadas a Sarah, a Emily e incluso a Luther. Primero, Sir Pentius en el cielo, a él le va a encantar. Sabemos que él es un ex-villano, pero siempre ha sido un personaje muy tierno y cómico, además que tiene el corazoncito más tierno de todos los huéspedes del hotel. Incluso amaba a sus huevitos como si fueran su familia. Y ya que estamos hablando de los pequeños huevitos, pues yo creo que sí los vamos a ver en el cielo. Tengo una corazonada. Igualmente, tengo un video en el que teorizamos al respecto en mi canal, así que pueden ir a verlo. Sir Pentius va a tratar de acomodarse en el cielo, pues las costumbres ahí son muy diferentes. Y va a tener que lidiar con el hecho de que no va a poder volver a ver a Sherry. O eso es lo que al inicio va a pensar. Además, que ahora va a tener otras responsabilidades y también va a tener que enfocarse en otras cosas. Pues al ser el primer redimido, tal vez tenga alguna tarea en específico, o sea el consejero o asistente de Emily. Porque ya, la verdad vamos a ser bien sinceros. Emily va a ser el personaje que va a estar muy cerca de Sir Pentius. Recordemos cómo se puso Emily cuando vi a Charlie y Baggy recién llegar al cielo. Estaba muy emocionada. Y lo más probable es que no lo deje Sir Pentius solo, porque sabe que todo esto es un proceso para él. Además, porque Emily es como Charlie y va a tratar de hacer al cielo lo más cómodo posible para Sir Pentius. Pero ahora, realmente, ¿cuál sería la importancia? La real importancia. Y es que él será el ejemplo que tienen los demás en el infierno para saber que la redención sí existe. Entonces, Sir Pentius siento que se va a volver como un símbolo. Un símbolo de que la redención se puede obtener. Y Emily y Charlie van a usarlo como principal motivo. Pero para esto, Emily y Sarah tienen acá un pequeño problema. Y es que Sarah no creo que permita a Sir Pentius en el cielo. Y ahí se va a venir el primer problema. Sarah, por dentro, sabe que lo que acaba de pasar es algo impardonable. Algo que no se puede hacer y que no puede seguir pasando en el cielo. Pero al tener a Emily ahí, también sabe que no puede meterse o contradecir lo que supuestamente ellos defienden. Ya saben, esa pelea que tuvieron Sarah y Emily en el episodio 6 de la primera temporada. Entonces, siento que aquí Sarah va a actuar a espaldas de Emily, tal vez con Lute. Y va a intentar de convencer a Emily de que Sir Pentius realmente no pertenece al cielo. Y que esto que acaba de pasar ha sido una equivocación o error. ¿Cómo? Pues simplemente provocar a Sir Pentius para que cometa algo malo o algo demasiado fuerte como para que Emily le dé la razón a Sarah. Y Lute sabemos que no tiene perdón por ninguna parte. O sea, está molesta porque mató con Adán y no va a tener compasión con nadie. Así que creo que ella va a ser la más motivada en hacerlo. Pues Sarah solamente le va a pedir a Lute y Lute va a intentar hacerlo. Esta es una teoría, obviamente, pero es una teoría que creo que se va a dar. Ahora, ¿Sir Pentius regresará al infierno? Considerando que ya han confirmado que vamos a ver más el cielo en esta temporada. Creo que no va a poder ir al infierno nuevamente. Sin embargo, sí creo que Emily va a ir al infierno. Y esto tendría sentido con esa parte del guión que supuestamente se filtró hace unos meses. Que por cierto, también voy a dejar por acá ese video. Donde hablamos sobre el supuesto guión filtrado entre Charlie y Emily. Donde Emily estaba en el infierno tratando de convencer a los pecadores junto a Charlie. De que la redención si era posible y utilizando a Sir Pentius como símbolo de la redención. Y bueno, ya recordarán lo que pasa después de esa escena. Que las cosas no salen bien. Pues aparece el villano de esta temporada que es Bot. Bueno, más detalles vayan a ese video. Entonces, Sir Pentius no va a poder ir al infierno. Va a estar en el cielo. Pero solamente va a estar tratando de no caer en las tentaciones. Para probar de que sí es merecedor del cielo. Pues no. Y es que tengo otra teoría. Y creo que Emily y Sarah van a aprovechar las habilidades de Sir Pentius. Tal vez al momento de conocerse Sir Pentius le va a decir. De que él es muy bueno construyendo cosas. Porque él es un inventor. Y creo que las armas del cielo están un poco desfasadas. A diferencia de las armas del infierno. Pues hay cañones, hay mucha tecnología. Y el cielo también tiene su tecnología. Pero no tiene armas tan fuertes. Y ahora que sabe que el infierno en cualquier momento puede llegar a terminar con todo el cielo. Van a necesitar armas. Por lo que creo que Emily insistiéndole a Sarah. Va a tratar de que Sir Pentius tenga algún trabajo con ellas. Y que pueda hacer algo bueno por el cielo. Para demostrar que merece estar ahí. A lo que Sarah va a aceptar por el convencimiento de Emily. Pero en realidad tendría otras intenciones. Y es que estas armas que supuestamente Sir Pentius inventaría. En realidad trataría y manipularía a Sir Pentius para que haga armas contra los pecadores. No armas blancas por así decirlo. Como las armas que podrían tener el cielo. Aunque si hablamos de armas angelicales o exterminadoras. Esas armas son muy aparte. Porque en su mayoría son lanzas, cuchillas angelicales. Y muy pocas armas bendecidas hemos visto en Hasbin Hotel. La única arma bendecida de fuego que recuerdo haber visto fue en Heliwabos. Pero bueno, no llega el caso porque estamos hablando de Hasbin Hotel. Siento que por ahí va a ir el asunto con Sir Pentius. Pero también es una teoría. Igualmente tengo una pequeña teoría más. Y es que podría ser que Sir Pentius sea el mensajero. O por lo menos una especie de profesor. Que va a estar yendo del cielo al infierno. Para ayudar a los otros pecadores a redimirse del Hasbin Hotel. Se me ocurre que veríamos a Sir Pentius enseñando a los demás huéspedes del hotel. Lo que es el cielo. Y cómo o qué hay que hacer para poder redimirse. Obviamente aparte de las clases que Charlie le da a los huéspedes. Como vimos en la primera temporada. Van a ser como que cositas especiales. Y siento que si esto no llegara a ocurrir. Por lo menos veríamos a Sir Pentius a través de llamadas telefónicas o videollamadas. Algo que creo que es más probable. Y bueno, eso ha sido todo en el video de hoy. Dejen en los comentarios ustedes por qué creen que Sir Pentius será un personaje muy importante en esta segunda temporada. Yo soy The Funger y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau. 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 Chau.